El alcalde Cito Cetina Soto dijo que la construcción del cuarto cinturón vial es un asunto que a la actual administración solo le tocó dar seguimiento y responderá a la parte legal. Pero el pago de las afectaciones se dio en la administración pasada de Jorge Estrada Palero. Esto después de que se diera a conocer que el cuarto cinturón vial se edifica sobre un predio que pertenece a la familia Alfaro, el cual fue comprado en la administración de Jorge Estrada Palero a otra persona. Por estos hechos, los dueños del terreno consiguieron un amparo para que se detenga el levantamiento. Al cuestionarle a Cetina Soto si se detendrá la obra en la parte del predio de la familia Alfaro, aseguró que de igual forma la construcción continuará, en tanto no fenezcan los plazos para que la autoridad municipal responda al amparo, pero aceptarán lo que determine la autoridad competente. El tema que se menciona en este punto es referente a un tramo, no quiere decir que la obra en lo general, en caso de que se diga, se determine que se tiene que detener la obra temporalmente para llevar este proceso, únicamente sería, insisto, en el tramo en mención, más no en la obra completa. Cetina Soto recalcó que su administración municipal solo le dio seguimiento a algo que dejó el gobierno de Jorge Estrada Palero, tiempo en el que se pagaron y compraron los terrenos del cuarto cinturón vial. Una persona dice ser propietario, no entrando en detalle realmente, hoy en esta parte como municipio estaremos respondiendo a la parte legal, en su momento actuando, como se debe hacer, hay que recalcar que el tema de las afectaciones se hicieron en la administración anterior, cuando fueron comprados todos los espacios que iban a ser en ese proceso de contraestabilidad, hoy nos toca a nosotros poder dar la respuesta y más seguir poder continuar con esta obra. Así el primer edil dijo que la obra no está en riesgo, pero lo que legalmente le indique la autoridad judicial le darán seguimiento. Edith Domínguez, Zona Franca